Tienen una oportunidad, denle en tiempo, no importa. Bueno, en mitad de la gente que está seguramente sin el problema de ir a comer hoy. ¿Está? A lo mejor resignó alguna cosita y está esperando. Yo, la verdad, que el tema del túnel que me lo dijo Vincetti, dice, teníamos que elegir tres túneles, dijo Vincetti, y elegimos este, y estamos andando, y todavía no vemos la luz. No estuvo dos años sin ver la luz. Sí, pero el favor que le hace Cristina. Saliendo a hablar ahora de mi ley, lo fortalece al tipo. O sea, hay gente que ya está, Antonio. Igual que Macri, que se está metiendo en el gobierno y lo quiere manejar, y agarrar poder de vuelta. Su apogeo pasó. Son gente que tienen centralidad y fueron presidentes, loco, no estamos hablando de pavada. En un país absolutamente centralizado, presidencialista. Por supuesto. Pero que dejen de hinchar, porque son los que generan los que... Mirá, habló Cristina a todos los pelotes que se armó después. Entonces, la mejor manera de colaborar a veces es saber tener un retiro digno como expresidente de la Argentina, que no es poco. Bueno, alguna vez lo charlamos, dijimos que un presidente, después de ser presidente, se debería transformar en asesora político y no poder ser más nada. ¿Está? No poder ser diputado. A mí, y verlo a Néstor Kirchner, al lado de Agustín Rossi como diputado, después que había sido presidente, la verdad que esa imagen no me agrada. ¿Eh?